Con Super Astro, tú también puedes ser parte de los 11.000 ganadores diarios. Juega ya con tu número de la suerte. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El chontico millonario gane tempranito, cobre rapidito. Nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos el chontico millonario. Buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Cinco. La segunda balota es la número... Tres. Continuamos con la tercera balota. Es la número... Ocho. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Nueve. Cincuenta y tres ochenta y nueve es el... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co